Nunca seremos forasteros En este lugar de encuentro Donde vino está servido Y ya está partido el pan Un pan vino convertido Junto con el mismo vino En el cuerpo y en la sangre De Jesús en el altar Nunca seremos forasteros En este lugar de encuentro Donde vino está servido Y ya está partido el pan Un pan vino convertido Junto con el mismo vino En el cuerpo y en la sangre De Jesús en el altar Buscadores de una tierra Donde no existan las tierras Una patria sin fronteras Y ángeles que nos protejan Dios camina a nuestro lado Y hace el gran milagro Y hace el gran milagro Al atardecer Nunca seremos forasteros En este lugar de encuentro En este lugar de encuentro De Jesús en el altar De Jesús en el altar De Jesús en el altar Nunca seremos forasteros Nunca seremos forasteros En este lugar de encuentro En este lugar de encuentro Donde vino está servido Y ya está partido el pan Un pan vino convertido Junto con el mismo vino En el cuerpo y en la sangre De Jesús en el altar De Jesús en el altar Dios camina a nuestro lado Y hace el gran milagro Al atardecer Nunca seremos forasteros En este lugar de encuentro Donde vino está servido Y ya está partido el pan Y ya está partido el pan Un pan vino convertido Junto con el mismo vino En el cuerpo y en la sangre De Jesús en el altar Buscadores de abrazones Buscadores de abrazones Donde solta en la sangre Un alumno se ilumina Aunque desvanezca el día Dios camina a nuestro lado Y hace el gran milagro Al atardecer Nunca seremos forasteros En este lugar de encuentro Donde vino está servido Y ya está partido el pan Un pan vino con el vino Y ya está partido el pan Junto con el mismo vino El hermano y en la sangre Este Jesús en el altar Buscadores de promesas Por caminos y por sendas, unas manos que se estrechan Cuando el hermano tropieza, Dios camina a nuestro lado Y hace gran milagro al atardecer Nunca seremos forasteros, en este lugar de encuentro Cuando el vino está perdido, y esta partida está Un pandilo convertido, un topón en mis movidos En el cuerpo y en la sangre, de Jesús en el altar Nunca seremos forasteros, en este lugar de encuentro Donde el vino está servido, y esta partida está Yo soy la soberbia, me amo sin control, mi orgullo es tan grande, que jamás he pedido perdón En el cuerpo y en la sangre, de Jesús en el altar Nunca seremos forasteros, en este lugar de encuentro Un pandilo convertido, un topón en mis movidos Un topón en mis movidos, en el cuerpo y en la sangre, de Jesús en el altar Buscadores de promesas Buscadores de promesas, por caminos y por demás Unas manos que se estrechan Tengo tu hermano, otro pieza Dios camina a nuestro lado, Dios camina a nuestro lado Y hace gran milagro al atardecer Nunca seremos forasteros, en este lugar de encuentro Donde el vino está servido, y esta partida está Un pandilo convertido, junto con el mismo vino En el cuerpo y en la sangre, de Jesús en el altar Amigos a monstruos Conex.com Cuéntame Están Están